Sexy mami dale, m'ma portando como animales Sexy mami dale, m'ma portando como animales Tú me sales y yo te jale, tienen booty pa' perdermos Sexy mami dale, m'ma portando como animales Tú me sales y yo te jale, tienen booty pa' perdermos Hei, va y cut, se puketsko Ló 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 Sexy mami dale, m'ma portando como animales Tu me sale Y a tu bella ki la Y a tu bella ki Y a tu bella ki Lo